Si buscas el portátil gaming calidad precio definitivo con gráfica RTX 4000 desde la 4050 a 4090, procesador potente, pantalla fluida, teclado RGB y demás apartados excelentes, no te muevas de este video. Pues tras cazar varias gangas en Amazon te traigo las alternativas más interesantes y recomendadas si lo que buscas es jugar cómodamente las diferentes resoluciones con gráficos en alto a ultra y buenos FPS. Por supuesto para todos los bolsillos en los distintos rangos de precio, así que si quieres conocer cada una de ellas te invito a quedarte hasta el final y suscribirte para apoyar y seguir recibiendo más contenido de este tipo. Iniciamos con el gaming gama de entrada más bueno, bonito y barato que puedes conseguir con RTX 4050, el Acer Nitro 5, un equipo muy reconocido y recomendado que llega en un cuerpo en aluminio negro con un diseño renovado, agresivo e interesante, con peso de 2,11 kilogramos y grosor de 23,6 milímetros. En cuanto a su pantalla, es un panel LED IPS de 15,6 pulgadas con resolución Full HD, tasa de refresco de 144 Hz, 60% sRGB y 250 nits de brillo, siendo así ideal para aprovechar con el procesador Core i5-13420H de 8 núcleos y 12 hilos, junto a la gráfica RTX 4050 con un consumo OTGP de 75 watts, por lo que puede mover con soltura cualquier tipo de juego en resolución Full HD y gráficos de medio a alto a más de 60 FPS, sobre todo porque llega también con 8 GB de RAM de 3.5 ampliables, 512 SSD M.2 generación 4 de almacenamiento y un buen sistema de doble ventilador con software NitroSense. Sobre lo demás, comentar que dispone de teclado con recluminación RGB, altavoces estéreo con sonido DTS-X, webcam HD, conectividad con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y todo lo que observas y una autonomía de hasta 6 horas de pantalla en el mejor de los casos. En fin, por 720 dólares, imposible pedir más. El portátil gaming perfecto si quieres iniciar en este mundillo y tu presupuesto es algo corto. Y si deseas algo en las 14 pulgadas para mayor movilidad o portabilidad y quieres tanto jugar como crear contenido, trabajar y editar, te tengo el portátil ideal con el Acer Predator Triton 14, un híbrido que por unos 1.100 dólares aproximadamente viene en un cuerpo elegante de portátil de oficina con peso de 1,7 kilogramos y grosor de 19,9 milímetros, siendo muy premium como su pantalla, la cual brinda un panel LED IPS con resolución 1200p, 165 Hz de tasa de refresco, 100% sRGB y 400 nits de brillo. Ideal para uso mixto gracias al procesador Core i7-13700H de 14 núcleos y 20 hilos con la gráfica mencionada RTX 4050, en este caso con un TGP de hasta 95 watts. La configuración se completa con 16 GB de RAM, el EPE de 3.5 y el almacenamiento SSD M.2 de 512 GB. Sin duda, muy completo tanto para gaming como para todo tipo de procesos gracias al sistema de doble ventilador con pasta térmica de metal líquido. En cuanto a otras características, llega con teclado RGB por tecla, lector de huellas, altavoces estéreo con sonido espacial y DTS-X, webcam Full HD de gran calidad, conectividad completa y una autonomía de hasta 7 horas de pantalla, por lo que estamos ante el portátil para gaming y creadores calidad precio de 14 pulgadas. Y seguimos ahora con mayor potencia gracias a la RTX 4060 en una laptop que considero insuperable por su precio y todo lo que ofrece. Hablamos de la Lenovo Legion Slim 5, que llega en un cuerpo robusto, duradero y a la vez elegante y premium con un peso de 2,26 kg y grosor de 25 mm. Números más que entendibles debido a su generosa pantalla de 16 pulgadas con panel LED IPS antirreflejo, resolución 1200p, 144 Hz de tasa de refresco variable, 100% sRGB y 300 nits de brillo. Ideal para exprimir con el procesador Ryzen 5 7640 HS de 6 núcleos y 12 hilos, junto a la gráfica RTX 4060 con un TGP de 108 watts. Por lo que hablamos de un rendimiento sólido y notable para jugar todo a tope sin ningún inconveniente, ya que se le suman 32 GB de RAM de DR5 y un gran sistema de doble ventilador con varias salidas de aire. Respecto a lo demás, tenemos teclado retroiluminado RGB de 4 zonas, webcam Full HD destacable con durador electrónico, altavoces estéreo con audio 9-Himit, conectividad con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 y todo lo que ves en pantalla, y una autonomía de hasta 5 horas con uso medio. Es así como estamos ante la mejor alternativa con un RTX 4060 por tan solo $1,200. Y si cuentas con unos $1,350 y quieres algo más compacto y portable en las 14 pulgadas con mejor pantalla, como alternativa o bonus también tienes al mismo modelo en ese tamaño, que brinda un cuerpo delgado y premium de oficina junto a un panel OLED de 14,5 pulgadas con resolución 2.8K y 120 Hz de tasa de refresco, en compañía del potente Ryzen 7 7840 AQS de 8 núcleos y 16 hilos, y la gráfica RTX 4060 con un TGP de 108 watts. Por lo que se trata del equipo ideal si buscas algo portable y avanzado para gaming y uso profesional. Y seguimos aumentando el nivel para ahora analizar las mejores alternativas con RTX 4070. En este caso comenzamos con la más económica, la HP Omen 16, que lleva un chasis negro muy premium, minimalista y elegante, con un peso de 2,3 kilogramos y grosor de 23,6 milímetros. Pasando a su pantalla, se trata de un panel LED IPS de 16 pulgadas con resolución Full HD, 165 Hz de tasa de refresco, 300 nits de brillo y 60% sRGB. Todo con un hardware a la altura gracias al tope de gama Ryzen 9 7940 AQS de 8 núcleos y 16 hilos, junto a la gráfica RTX 4070 con TGP de 140 watts. Un maravilloso combo que se completa con 16 GB de RAM de 3.5 y 512 SSD M.2 de almacenamiento, siendo así ideal para pasar los 100 FPS en la mayoría de los juegos. En cuanto a lo demás, por supuesto tenemos un gran sistema de doble ventilador, teclado completo RGB, altavoces estéreo con audio VO, webcam HD, conectividad con todo lo esencial y una autonomía de hasta 5 o 6 horas en el mejor de los casos. Así que por $1,330 dólares aproximadamente, una ganga sin duda alguna. Y antes de seguir con las recomendaciones, si te está gustando este video, te agradezco, puedas darle aquí abajito al botón de suscribirse para apoyarme a seguir creando más contenido. Y si quieres algo más reciente y pensado para el largo plazo, con un mejor procesador neuronal para la IA y apartados en general, también tienes al MCI Katana A15AI, que personalmente pude probar y me encantó gracias a su diseño bien conseguido con mucha personalidad, junto a un peso de 2,7 kg y grosor de 28 mm. Entrando a su pantalla, es un panel LED IPS de 15,6 pulqueadas con resolución Quad HD o 1440p, 165 Hz de tasa de refresco, 100% DCI-P3 y 400 nits de brillo, por lo que es perfecto tanto para gaming como para creación de contenido. Ya sobre su hardware, viene con el superpotente Ryzen 7 o Ryzen 9 8000HS de 8 núcleos y 16 hilos hasta 5.2 GHz, junto a la gráfica RTX 4070 con TGP de 140 watts, todo con 32 GB de RAM DDR5 y 1 TB SSD M.2 de almacenamiento. Por supuesto, no podía faltar el reconocido sistema de ventilación Cooler Boost 5 de la marca, un buen teclado RGB de 4 zonas con anti-goes, webcam HD, altavoces estéreo con high-res audio, conectividad de última generación y una autonomía de hasta 5 horas de pantalla. En fin, si te gusta AMD y quieres uno de sus mejores procesadores para este 2024 en un portátil gaming muy competente y potente, este sin duda lo tiene todo. Y si lo que quieres es el mejor portátil con RTX 4070 a día de hoy, sin duda alguna escogería el ASUS ROD STREET G16, que llega con un diseño tremendo y diferenciador con buenos materiales y tira LED RGB personalizable, junto a un peso de 2,5 kg y grosor de 22,6 mm. Respecto a su pantalla, brinda un panel LED IPS de 16 pulgadas con resolución 1600p, 240 Hz de tasa de refresco, 100% DSiP3, Dolby Vision, 500 nis de brillo y 3 milisegundos de tiempo de respuesta. Apenas perfecto para aprovechar el nuevo Core i9-14900HX de 24 núcleos y 32 hilos, junto a la gráfica RTX 4070 también con TGP de 140 watts. Sencillamente una barbaridad de configuración si le sumamos un sistema de triple ventilador con metal líquido de pasta térmica. Respecto a otras características, cuenta con teclado RGB de 4 zonas, altavoces estéreo con Dolby Atmos, webcam HD, conectividad con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y todo lo que observas, y una generosa batería para arañar unas 6 horas de pantalla en el mejor de los casos. Sin duda, por unos 1.900 dólares, el tope de gama con RTX 4070 más completo y al mejor precio posible. Y si quieres la mejor alternativa a calidad precio con RTX 4080, sin duda debes ojear el Acer Predator Helios 16, que llega a un cuerpo totalmente premium en aluminio de gran calidad y durabilidad, con peso de 2,6 kilogramos y grosor de 24,9 milímetros. En cuanto a su pantalla, es un panel LED IPS de 16 pulgadas con resolución 1600p, 240 Hz de tasa de refresco variable, 100% DSiP3 y 500 nits de brillo. En cuanto al rendimiento, viene muy completo con el Core i9-13900HX de 24 núcleos y 32 hilos, junto a la gráfica RTX 4080 con TGP de hasta 165 watts, por lo que es posible jugar cualquier juego a tope con gráficos incluso en ultra. Ya sobre lo demás, decir que tenemos teclado RGB por tecla mini LED, gran sistema de ventilación AeroBlade con metal líquido de pasta térmica, webcam HD, altavoces estéreo, conectividad con todo lo necesario y una autonomía de gran capacidad con hasta 5 horas de pantalla. En fin, estamos ante un auténtico calidad precio teniendo en cuenta su gráfica y apartados por tan solo unos 2,200 dólares. Y llegamos hasta el final de este video para ver el portátil más potente del mundo si quieres lo mejor del mercado. Sí señores, el MCI Titan 18HX, una máquina que es el sueño de muchos y que llega con un aspecto totalmente agresivo, robusto y atractivo, con dos tonos, con el logo iluminado y un panel táctil áctico RGB que le da un toque sensacional. Todo con 3,6 kilogramos de peso y 32 milímetros de grosor. Ya en cuanto a su pantalla, es un panel mini LED tope de gama de 18 pulgadas con resolución 4K y 120 Hz de tasa de refresco, lo cual lo hace único en el mercado y precisamente solo puede ser aprovechado por un hardware puntero, el cual está compuesto por el Core i9-14900HX y la gráfica RTX 4090 con 270 watts de consumo total cuando están ambos en el modo máximo rendimiento. Por supuesto, la RAM también es brutal con 128 GB de 3.5 y el almacenamiento no se queda atrás con 4 TB SSD M.2 de capacidad. Además, viene con sistema de ventilación con cámara de vapor, con doble ventilador, 4 escapes y soportes de enfriamiento 3D. Si a todo eso le sumamos un webcam Full HD con HDR y reducción de ruido, teclado Cherry mecánico RGB por tecla, altavoces estéreo con 6 speakers, conectividad de última generación y una enorme batería para al menos llegar a las 4 horas de pantalla. Hablamos del portátil más impresionante que han visto mis ojos por la módica suma de $5,400 dólares aproximadamente. Por cierto, si quieres algo con el mismo hardware y rendimiento a un menor precio, también puedes optar por el Raider GE68HX de MSI, que poco tiene que envidiar gracias a sus enormes capacidades en todos los apartados, con un diseño con tira LED RGB, pantalla mini LED 4K de 16 pulgadas y mucho más. Todo por un precio muy razonable y entendible de aproximadamente $3,800 dólares, siendo así la alternativa ideal tope de gama con la mejor potencia que puedas encontrar en el mercado. Y bueno, amantes de lo tecnológico, es así como he llegado al final sobre este video de mejores portátiles gaming en cuanto a lo más reciente, novedoso, interesante, pensado para durar muchísimos años y en las diferentes gamas y rangos de precio. Traté de traerles lo mejor que hay en el mercado, no obstante, cualquier duda, sugerencia, si tienen algún modelo en mente y demás, por ahí estaré muy al tanto en los comentarios para leerlos y responderles. Sin más, espero les haya gustado el contenido, si fue así, nuden en darle manito arriba para apoyar, suscribirse aquí abajito activando la campanita de notificaciones si no lo han hecho, seguir las redes sociales de cremas que les dejaré por aquí abajo y visitar el sitio web www.rayotet.tv para que continúen informados con lo último en tecnología. ¡Un solo clic! ¡Un solo clic! ¡Un solo clic! Gracias.